Perfecto, comenzamos entonces. Muy buenas tardes nuevamente clientes de Forex Chile, Forex Perú y Forex Uruguay. Como les mencioné anteriormente, este webinar que se llama Análisis de Instrumentos Financieros se va a enfocar en estudiar a la variedad Libra-Dólar, ahora que se viene el referéndum en Escocia. Por ende, el título de este webinar se llama Independencia Escocia y los Riesgos Asociados para Reino Unido. Bueno, para los que no me conocen, me presento, mi nombre es Felipe Salinas, soy ingeniero civil industrial. Actualmente llevo más de dos años acá en Forex Chile, comencé como ejecutivo de inversiones en el área comercial y actualmente como analista senior de inversiones en el área de postventa. Todos los martes a esta hora realizo este webinar, la semana pasada pudimos ver qué fue con GoPro, qué está pasando con el euro dólar, hemos visto acciones de Apple también, Nike en un momento cuando fue el tema mundial y la idea es ir viendo alternativas interesantes todos los martes para poder operar. En este caso, la Libra representa una muy buena oportunidad de inversión para este día jueves. Lamentablemente para nosotros, cierto, es 18 de septiembre acá en Chile y va a ser una fecha un poco complicada para poder ver los mercados en el intraday. Por ende, ¿y en qué consiste este webinar? En primera instancia, realizar un análisis fundamental, es decir, ver qué está pasando a nivel macroeconómico y posteriormente un análisis técnico y con eso identificar niveles atractivos de entrada o salida para esta inversión. Entonces, bueno, primero vamos a ver las razones de por qué Escocia se quiere independizar y acá como ustedes pueden ver en esta imagen, Alex Salmon, que es el primer ministro de Escocia, él necesita y quiere que Escocia sea independiente y ha hecho una campaña muy fuerte para que esto se pueda lograr. ¿Y por qué? ¿Cuáles son los motivos? Bueno, en primera instancia lo que él dice es que Escocia es un lugar diferente del Reino Unido y, como pueden apreciar ustedes acá, cada vez está más claro que no existe una política británica unitaria, sino una política escocesa, inglesa, norirlandesa e inglesa, galesa, perdón, ¿cierto? Es decir, los países que pertenecen al Reino Unido, cada país tiene una cultura y una política británica distinta, con parlamento y asamblea autónomo en los tres primeros casos. Por ende, está diciendo que si bien pertenece a una misma comunidad, cada país está actuando de manera independiente. Entonces, esa es una razón para que Escocia se independice y no dependa de Inglaterra. Por otro lado, y este es el factor más importante, Escocia tiene reservas de petróleo, ya, de hecho, al ser Escocia un país independiente podría ser un petroestado muy rico, ya, unos 250.000 millones de libras, es decir, 295.800 millones de euros, ya, ese es el fruto que tiene el petróleo en el mar del norte, ya, y que este dinero ha volado directamente desde las aguas del noreste de Escocia a las arcas del Tesoro de Londres desde su descubrimiento. Es decir, este dinero que pertenece a Escocia está llegando a todo el Reino Unido y financiando a todos los países que componen este segmento y este grupo de países, ya, así que este sería el factor más popular y que estaría llevando más partidarios a favor de una independencia de Escocia del Reino Unido. Por otro lado, ¿qué razones, cuáles serían las preocupaciones y las complicaciones de que Escocia se independizara? Es lo que ha comentado con mayor fuerza David Cameron, que es el primer ministro de Inglaterra y que él ha apoyado la campaña del no allá en Escocia. De hecho, la semana pasada viajó a Escocia y acompañó a todos los partidarios, a los dirigentes, ¿cierto?, de esta campaña. ¿Cuáles serían los problemas si es que Escocia se llegara a independizar del Reino Unido? Primero que todo, problemas con la moneda. Bueno, la libra llegó a mínimo de 10 meses una vez que se conoció que por primera vez en la historia el sí ganaba en porcentaje a lo que se estaba esperando en la encuesta. Por otro lado, hay una deuda importante y eso tendría que ver mucho con lo que puede ocurrir en este caso si Escocia se independiza, ya que Escocia, y si bien el Reino Unido le pagaría a Escocia lo que le debe, Escocia le daría a Gran Bretaña más de 130.000 millones de libras, o más o menos el 10% de la deuda pública del Reino Unido. Es decir, tendría una deuda muy importante con el Reino Unido, que tendría que pagar, ¿cierto? Por otro lado, también bancos importantes de Escocia han anunciado que abandonarían Escocia en este caso porque claramente si Escocia se va de este Reino Unido tendría que dejar la libra de lado y eso afectaría mucho a este banco más importante de Escocia, que de hecho el Banco of Scotland y también el Leos también han dicho que abandonarían Escocia si es que este país se llega a independizar. Ahí habría un conflicto bien grande con la gente que tiene los dineros ahí en estos bancos, las empresas, así que es un tema bien delicado. Y por otro lado, al ser independiente Escocia, ¿qué tendría que hacer? Bueno, podría ser parte del Reino Unido, o sea, perdón, de la Unión Europea, pero para ello primero tiene que entrar un proceso que puede tomar años en poder ser partícipe de esta Unión Europea, de hecho tiene que solicitar admisión, así que tampoco es que abandone el Reino Unido y de un día para otro pertenezca a la Unión Europea y así poder ser parte del euro. Así que los temas son bastante delicados, más yo creo que los beneficios que tendría Escocia en el caso de que se independice, así que se ve poco factible que se llegue a un acuerdo y que Escocia pueda lograr una independencia por estos factores bien importantes que tienen que ver con las decisiones del Banco de Inglaterra, con la Unión Europea, también con la moneda que es la libra, ya que el Reino Unido ha dicho que si Escocia se independiza ya no va a seguir participando en la libra. Eso con el tema del referéndum en Escocia. Ahora por otro lado, también la divisa tiene mucho que ver con lo que hagan de políticas monetarias en el Banco Central de Inglaterra y acá en la imagen ustedes pueden ver al gobernador, que es Mark Carney, y él se ha referido a posibles subidas de tasas. En el último comunicado que fue hace una semana y media, él recalcó que las subidas de tasas comenzarían en la primavera del 2015 en Inglaterra, en el Reino Unido, así que ese es un factor positivo para la libra. Ahora por otro lado, hoy día conocimos la inflación y la inflación se mantuvo baja, entonces eso alejaría en cierto modo a que se vayan a subir las tasas antes de la primavera del 2015. Entonces, ¿cómo están los estímulos monetarios en el Banco of England? Los tipos de interés están en 0.5%, mínimos históricos, la compra de activos se mantiene en 375.000 millones de libras, lo que equivale más o menos a 623 millones de dólares. Eso es la política monetaria que está aplicando el Banco de Inglaterra. Por otro lado, como la paridad es libra dólar, tenemos que ver qué está pasando en Estados Unidos, y la región federal liderada por Janet Yellen, quien es mayor partidaria de poder subir las tasas antes de tiempo, y también continuar con los recortes de estímulos. En este caso, los estímulos monetarios de la FED, las tasas se mantienen entre un 0 y un 0.25, y por otro lado, la compra de activos asciende a 25.000 millones de dólares mensuales. Mañana hay declaraciones de la FED, y lo más probable es que recorten 10.000 millones de dólares, quedando en 15.000, y ya el próximo mes retirar todos los estímulos monetarios a la economía norteamericana. Por ende, quedaría solo este tema, que sería subir los tipos de interés, y también mañana podríamos tener noticias respecto a eso. Si mañana Janet Yellen se refiere a subidas de tasas antes de los presupuestados, debiéramos ver una apreciación del dólar a nivel mundial, y por ende una caída también en la libra el día de mañana. Noticias importantes, entonces, bueno, hoy día conocimos la inflación, se mantuvo en línea, pero bajo lo que se conoció el mes anterior. Mañana vamos a conocer el promedio de los sueldos, una cifra importante también, para más o menos identificar cómo viene la inflación futura. Va a hablar el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney. También se va a saber cuánto es lo que, de este conjunto, cierto, de partícipes del Banco de Inglaterra, cuántos son los que están a favor de subir las tasas de interés antes de tiempo. En la última ocasión, dos de los siete que participan en el Banco Central votaron por subir las tasas antes de tiempo. Así que, por primera vez también en la historia, desde que se bajaron las tasas, se está aprobando ya, y hay una división ahí en el consenso de presidentes de los bancos centrales de Inglaterra. Pero, la noticia más importante para mañana va a ser lo que ocurra con el comunicado del Banco Central, del FOM, el día de mañana a las 3 de la tarde, hora de Chile, 3 de la tarde también, hora de Uruguay, y 1 de la tarde, hora de Perú. A las 3 y media va a hablar Janet Yellen, y ahí se puede referir a los posibles subidas de tasas antes de los presupuestados. Así que también tener precaución con estas noticias que van a ser el día de mañana, y ya el día jueves la independencia de Escocia, como pueden ver acá ustedes en el calendario. Un horario definido no hay, porque es una votación que va a ir dando resultado durante el día, pero tenemos que ver la diferencia ahora que tenemos con Reino Unido, que es 3 o 4 horas. No la tengo clara ahora con el diferencial de horas, pero debe ser entre 3 y 4 horas. Así que yo creo que tipo 1 de la tarde, hora de Chile, debiésemos tener informaciones ya respecto a cómo van las votaciones en Escocia. Así que recalco nuevamente lo importante para mañana, las declaraciones de Janet Yellen, y el día jueves 18 la votación y el referéndum en Escocia. Entonces, vamos a revisar ahora la parte técnica de la libra dólar. Como pueden ver ustedes acá, estamos apoyados en una tendencia bajista desde que comenzó este ruido del referéndum en Escocia. Mientras no rompamos la zona de los 1.63, que es una resistencia fuerte, debiésemos mantenernos a la baja. Pero claramente, si es que Escocia se mantiene en Reino Unido, vamos a ver una apreciación fuerte en la libra, que en caso de romper esta tendencia bajista, que pasa más o menos acá por la zona de los 1.63, 75, debiésemos ver una subida bien importante, quizás hasta la zona más o menos de los 1.66, estamos hablando de una subida a más de 300 puntos. Así que, lo que ocurra el jueves va a ser clave para la libra. En caso contrario, debiésemos ver una fuerte caída, que lo llevaría en primera instancia hasta los 1.60. Eso respecto a la decisión. En el corto plazo lo mismo, y nos detalla que la zona de los 1.63 es un techo importante, de hecho hoy llegó ahí, y rebotó a la baja. Un gráfico también de mayor periodo de tiempo, este es un gráfico semanal, cada vela representa una semana, también nos muestra la clara tendencia bajista, el MACD también girando a la baja y entrando a terreno negativo, por otro lado el RCI, que nos da niveles de sobrecompra y sobreventa, nos muestra que el precio está bastante castigado, por lo cual debiésemos ver un repunte. Ahora la vela también que vimos la semana anterior, nos muestra que puede haber un cambio de tendencia, y eso netamente se debe a que lo más probable es que Escocia finalmente pertenezca y no se independice del Reino Unido. Así que yo le recomendaría, en caso que no estén en la libra, dejar operaciones de compra sobre estos niveles, sobre los 1.63, más o menos los 1.63.30, una orden pendiente de compra, cosa que rompe esta tendencia y sigue subiendo, entremos en esos niveles y vayamos a buscar niveles superiores, más o menos acá en la zona de los 1.65, 1.66. Eso para el día jueves. Caso contrario, realizar ventas inmediatamente, para ir a buscar la zona de los 1.60 y luego los 1.58, que son los mínimos anteriores. Entonces, como resumen, estamos a la espera de dos escenarios, lo he mencionado recién, Escocia independiente, depreciación de la libra esterlina, y Escocia no independiente, apreciación de la libra esterlina. Por otro lado, también las cifras positivas en Estados Unidos y cifras negativas en Reino Unido, son las que han debilitado la paridad en este último tiempo y han apoyado la caída de la divisa. Perfecto. Bueno, voy a revisar entonces ahora las consultas que ustedes me han hecho a través del chat, las vamos a conversar. Álvaro me consulta, ¿Cómo crees que se comporte mañana con las noticias? ¿El movimiento será normal o estará frenado por la decisión del 18? Mira, si bien las noticias de mañana son importantes, y las vamos a revisar acá, ¿cierto? Claramente lo más importante va a ser lo que ocurra el día 18. Así es que se mantienen los sueldos bajos, una vez pasado disminuyeron bastante, eso debe ser depreciar el día de mañana a la libra, pero debe ser lateralizar más o menos entre los 1.63 y 1.62. Así que rompe los 1.63 ya veríamos una señal bastante positiva para la libra, pero respecto a las noticias más importantes de esta semana, netamente, y si es que estás fuera, yo te recomendaría esperar que ocurre el día jueves 18 con la decisión de Escocia en su referéndum. ¿Ya? Rodrigo me dice, Felipe, al final podrías explicar qué sucedió a las 12.30 con los precios del euro dólar y oro, por favor. Bueno, Rodrigo, lo voy a aclarar también porque tiene mucho que ver con lo que pasó con la libra dólar. Básicamente, hay volatilidad por lo que va a ocurrir mañana, con el comunicado de Janet Yellen, la presidenta de la Reserva Federal, eso provocó una fuerte caída en el dólar índex. ¿Ya? Si es que cae el dólar, esta moneda se aprecia. El mismo caso con el euro. Si es que, como es la varidad, es euro dólar. Si el denominador se deprecia, sube la varidad. ¿Ya? Y fue lo que ocurrió con el euro. Pero fue un movimiento que ya corrigió y que se encuentra en niveles actuales. Es la volatilidad normal que tiene también antes de una noticia como esta. Ahora también está leyendo en portales que el tema de NIDAC se está agravando, lo cual también provoca volatilidad en los mercados. Pudimos ver una caída en el VIX. Así que hay muchas noticias, pero netamente se debe a lo que pueda ocurrir mañana con el comunicado de Janet Yellen. Michael me dice, ¿qué es más importante cuando hay noticias? ¿Datos mejores, peores a lo esperado o respecto al dato anterior? Muy buena pregunta. Y claramente es respecto al dato que se espera. No tiene mucho que ver lo que ocurrió el mes pasado. Eso ya está internalizado en las previsiones para este mes. Es decir, si este mes espera que los sueldos se mantengan con una precisión del 0.5% y una cifra inferior a eso, debiésemos ver una caída en la libra. Pero eso es mucho más importante. Lo que ocurre y lo que es el nivel de precios o estadísticas esperadas para un resultado. Ricardo me dice, ¿las encuestas de Escocia cómo van? Bueno, la última encuesta de YouGov dio a favor el no, es decir, a que no se independizan con un 53% a favor de que se mantengan en Reino Unido. Por ende, la última encuesta, y también han ayudado a que la libra se aprecie, estaría ganando el partido del no. Andrés, si se tiene comprado el par, ¿es recomendable cerrar? Mira, yo creo que lo más probable que ocurra es que Escocia finalmente pertenezca al Reino Unido y se mantenga en este conglomerado de países. Por lo cual, si estás comprado, estás con las mayores probabilidades de recuperar dinero. Así que en ese caso, te recomendaría esperar y claramente, si es que gana el sí, cerrar automáticamente las operaciones que tiene abiertas. Carolina Sangüesa, ¿cómo debería ser la orden pendiente para tomar venta para libra-dolar si el referéndum sale por la independencia? Bueno, en ese caso, tendríamos que poner un sell-stop, que es una orden de venta bajo los niveles anteriores. Yo lo pondría acá más o menos en la zona de los 1.61. Así que la libra, y gana el sí, la libra va a caer fuertemente, va a entrar el 1.61 y lo más probable es que llegue a los 1.60 y posteriormente a los 1.58. Y quizás más. La otra vez leí que en la libra se podría depreciar un 5%. Si es que Escocia es independiza, estamos hablando de que podría llegar a los 1.53. O sea, una caída bien fuerte. Entonces, tendrías que ubicar un sell-stop más o menos en la zona de los 1.61. Mari me consulta, ¿qué operación se recomienda realizar con el par libra-dolar? Bueno, dependiendo de cómo salga el resultado del día jueves, más o menos a las 12.00 o 1.00 de la tarde en Chile debiésemos ubicar una orden de compra pendiente, acá sobre esta línea de tendencia bajista más o menos en la zona de los 1.63 de compra y en los 1.61 una operación de venta. ¿Ya? Eso te lo digo hoy día al precio que está actualmente. Si es que la libra mañana sube un poco, tendríamos que ver dónde sería adecuado ubicar ese buy-stop y ese sell-stop. Mireia me consulta, ¿a qué horas darán la noticia del resultado del referéndum? No tiene un horario definido, pero más o menos debíse ser al mediodía de Chile. Michael Cerda, ¿se puede dejar una orden pendiente de venta y compra a la vez? Entonces, exactamente, no hay problema, se puede dejar un buy-stop y un sell-stop al mismo tiempo. Joseph, ¿cuántos pips? No sé a qué te refieres, ¿cuántos pips debiese subir? ¿Cuántos pips debiese caer? Estamos viendo que si Escocia se independiza, debísemos ver una caída mayor, porque es algo que no está internalizado, una subida en cierto modo se espera, pero en caso de subir, debísemos ver una subida más o menos de 300 puntos, es decir, bastante. Mari, el día jueves, ¿verdad? Sí, el día jueves, 18 de septiembre, el comunicado y el resultado del referéndum en Escocia. Joseph Ruiz, ¿para abrir tu orden con el precio actual? Yo le abriría un buy-stop acá en la zona de los 1.63.50 y un sell-stop en los 1.61. Rodrigo, Janet Yellen habla sobre tasas mañana, siempre le consultan sobre lo mismo, pero también va a explicar por qué el Banco Central de Estados Unidos mantuvo recortes de tasas, o sea, perdón, de estímulos, que en este caso debiese ascender a 10.000 y con eso quedar en 15.000 millones de dólares mensuales en compra de bonos. Claudio, ¿qué impacto tendrá la paridad libra-dólar sobre el euro? Bueno, esa pregunta también la considero muy buena y el Reino Unido a ser vecino de la Comunidad Europea debiese también afectar en ese sentido al euro. Así que si es que la libra cae, el euro también debiese caer por una apreciación del dólar. Mire ya, nuevamente, el 18 se podrá operar en la plataforma para este par. A ver, funcionan todos los instrumentos internacionales, los únicos instrumentos que van a estar cerrados, porque en los bancos tampoco funcionan, es los instrumentos ligados al peso chileno. Así que el resto de los instrumentos van a estar operando de manera normal. Joseph, ¿con cuántos pips con el precio actual debo abrir mi operación en sell-stop-buy-stop? Bueno, más o menos, en el caso de compra, unos 100 puntos al alza y a la baja unos 200 puntos. Un poco menos quizás, unos 150. Si quieres tenerlo parejo, 150 al alza, 150 a la baja. Michael, ¿los recortes de estímulo valorizan a la moneda o la deprecian? Los recortes de estímulo en Estados Unidos, eso ya está internalizado, pero la medida que hay menos políticas expansivas en un país, eso aprecia la moneda. Es la diferencia de lo que está ocurriendo en Chile. En Chile estamos aplicando políticas expansivas y con eso el peso chileno se debilita. Así que si en Estados Unidos continúan con los recortes de estímulo y hablan de posibles subjetasas, el día de mañana el dólar debiese apreciarse fuertemente. Mari me dice, salga la noticia, entonces si gana el sí, operar en venta, exacto. Perfecto. Álvaro, si el 18 gana el no, se podría apreciar hasta 300 puntos, pero luego las siguientes semanas estaría nuevamente la baja. Mira, si es que sube 300 puntos rompería esta tendencia bajista, por lo cual yo creo que podríamos ver una fuerte apreciación en la libra y también depende de lo que haga el gobernador del Banco Central del Reino Unido, que es Mark Carney, con sus políticas y cómo vayan saliendo las cifras también en el día a día. Pero claramente si es que rompe esta tendencia bajista, debiésemos ver una fuerte apreciación. Mari me consulta, por favor, ¿puede repetir referente a las tasas de Estados Unidos? Bueno, mañana Janet Yellen va a hablar respecto a retiro estímulo, lo más probable es que recorten 10.000 millones de dólares mensuales, quedando en 15.000 la compra de bonos, y también se puede referir a posible subida de tasa antes de lo presupuestado. Así que si se refiere a eso, debiésemos ver una apreciación en el dólar y una caída en todas las divisas que tienen como denominador al dólar. En este caso, como es libra dólar, así que el dólar se aprecia, caería la libra. Bueno, ya no hay más consultas, creo que igual fueron bastantes, espero les haya quedado toda esta presentación clara. De todos modos, si ustedes la necesitan, me pueden escribir un mail a fsalinas.chile.cl y yo les hago llegar esta presentación. Perfecto. Bueno, me despido entonces, que tengan una muy buena semana, un muy buen 18, precaución, ¿cierto? Y que compartan con todas sus familias estas fiestas nacionales. Me despido, que tengan una muy buena semana, hasta luego.